Hoy nos toca hablar del que probablemente sea uno de los primeros casos de clickbait de la historia de la literatura, con un libro cuyo título promete una paz al lector, una calma que el propio autor se encarga de romper en todo momento. Una historia que se desarrolla en un marco bucólico, pero que queda totalmente eclipsado por el dramatismo de los acontecimientos a los que asistimos. Bienvenidos a Victoria and Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog, Victoria and Spirit. Hoy traigo al canal en una novela clásica que sí o sí tenía que leer este 2020, me lo había fijado como uno de los imprescindibles de este año, y la verdad es que ha sido una novela que no sólo me ha gustado, sino que me ha propiciado tener uno de los debates literarios más interesantes en lo que llevo de año, y eso que han sido muchas lecturas conjuntas. Pues digamos que esta es una de las que más había polarizado las opiniones, no tanto en torno a la valoración de la obra en general, que a casi todos nos gustó, sino de las lecturas que sacaba cada uno de los acontecimientos de la historia. Y lo más llamativo de todo es que incluso mi opinión ha ido evolucionando bastante en estos días después de haberlo leído, y sobre todo cuanto más he conocido la figura del autor, quizá más me he convencido de que mi primera impresión no había sido la correcta. Ahora os lo cuento todo. Os estoy hablando de Lejos del mundanal ruido, de Thomas Hardy, un libro que fue publicado en 1874, es la cuarta novela que escribió Thomas Hardy, probablemente una de las menos oscuras o menos pesimistas que tiene este autor, y de hecho se convirtió en su primer éxito literario, lo cual le permitió dejar su profesión como arquitecto y dedicarse a tiempo completo a la literatura. Y todo fue gracias a este libro y a las ganancias que le reportó. Hardy extrajo este título tan sonoro y a la vez un poco tramposo de un poema de Thomas Gray, uno de los considerados como poetas del cementerio, y esta novela, que tiene dos adaptaciones al cine, fue incluida en 2007 en la lista del periódico The Guardian de las 10 mejores historias de amor de todos los tiempos. Thomas Hardy es el gran referente del realismo en Inglaterra, tiene una obra literaria bastante extensa y no solo fue novelista, también fue poeta. De hecho, cuando publicó su última novela, Jude el Oscuro, la crítica fue tan dura con él y por considerarla una obra del todo inmoral, que decidió no volver a meterse en el terreno de la novela y desde ese momento ya se consagró para el resto de su vida a los poemas. A diferencia de otros escritores coetáneos como Charles Dickens o George Eliot, Thomas Hardy destacó sobre todo porque su crítica feroz a la sociedad victoriana no tenía la finalidad de reformarla o de hacerle reflexionar, sino simplemente era algo así como ponerle un espejo delante para que fuera plenamente consciente de cómo era y que esto evitara a las personas caer en falsas ilusiones. De ahí que su obra siempre se caracterice por un pesimismo y un fatalismo predominantes. Thomas Hardy era un hombre de campo, de hecho él siempre odió Londres porque se sentía muy excluido por pertenecer a una clase social más baja, por eso toda su obra se ambienta en el campo inglés, concretamente en el sudoeste de Inglaterra, que es donde él nació, era la zona que él conocía, y él creó para sus novelas una región imaginaria conocida como Wessex. Este nombre en sí sí que existía porque originariamente era uno de los siete reinos que conformaron finalmente el reino de Inglaterra, pero en el momento en el que Hardy recicló este término ya no significaba nada, era simplemente un término histórico perdido. Sus personajes suelen estar muy marcados por el determinismo, es decir, están muy condicionados por el lugar en el que nacen, por sus características biológicas, por el entorno en el que se crían, etc. Suelen ser héroes trágicos que tienen que luchar contra sus propias pasiones y contra las convenciones de la época. Termino este repaso sobre el autor con una anécdota que me ha parecido bastante curiosa, y es que el término cliffhanger que utilizamos cuando una historia termina de manera abrupta con un momento de máxima tensión, es un término que fue acuñado a raíz de una obra de Thomas Hardy que literalmente terminaba con un protagonista que estaba colgado de un precipicio. Cliff es precipicio en inglés, hunger es como estar colgado, entonces de ahí viene el término. La historia nos presenta a Bathsheba Everdeen, que es una chica joven, orgullosa y muy vanidosa, que va a heredar una granja de sus tíos, y lejos de lo que cabría esperar en esa época, que sería que ella delegara el control de esa granja en un hombre, ella misma va a tomar el control, va a tomar las riendas de esta explotación agrícola, y claro, con esta decisión va a sorprender a toda la región. Pronto a Bathsheba le van a surgir tres pretendientes muy distintos que van a disputar su amor. Uno de ellos es Gabriel Oak, que es un pastor venido a menos. Otro de ellos es William Baldwin, su vecino, un granjero próspero y solitario. Y por último tenemos a Frank Troy, que es un sargento muy apuesto y muy vividor. La elección que haga Bathsheba va a condicionar el destino de estos cuatro personajes. Como escritor realista que es, el estilo de Hardy se sustenta mucho en las descripciones, especialmente en todo lo que tiene que ver con el entorno que rodea la historia. Thomas Hardy hace unas descripciones muy bellas de lo que es la naturaleza, el campo inglés, las diferencias entre las estaciones, todas las tareas que se desarrollaban en una granja del siglo XIX, por ejemplo, todas las tareas diarias de un pastor... Todo esto queda muy muy bien descrito. También hay momentos en los que Thomas Hardy saca a relucir el arquitecto que hay dentro de él, y es verdad que en algunos momentos también hace descripciones muy pormenorizadas de algunos de los edificios que conforman estos pueblos en los que transcurre la acción o la propia granja. Hay en concreto una escena en el libro en el que durante una gran tormenta y por culpa de una mala canalización de un tejado, una tumba queda totalmente anegada. Aunque lo que está contando no es algo bonito por sí, porque es bastante tétrico, sí que es verdad que consigue transmitir mucha belleza en esa descripción. Y no sólo por el valor alegórico que pueda aportar a la historia, sino porque en sí la descripción a mí me parecía muy bonita. Entonces, bueno, pues esos detalles a mí del estilo de Hardy la verdad es que me han gustado. Y otra cosa que también me ha gustado mucho es que la narración está salpicada de referencias tanto a personajes bíblicos como a personajes de la mitología griega, y de alguna manera esto le daba una sobriedad al estilo de Hardy que no era comparable a lo mejor a otros autores de la época. No sé, me pareció un recurso elegante y que enriquecía bastante la historia. Uno de los temas más frecuentes en las obras de Hardy dentro de esa crítica feroz que hacía la sociedad victoriana era el hecho de que el matrimonio en muchos casos fuese una fuente de infelicidad para los involucrados. Y este es un tema que yo creo que está muy presente en esta obra, porque en principio Batshiva lo tiene todo para ser feliz, porque ella es una mujer muy valorada en su comunidad, ha conseguido una posición social y económica muy buena al heredar esa granja, y además vive con relativa libertad porque está haciendo lo que realmente quiere, ¿no? En contra de los dictados de la sociedad ella no delega a nadie, sino que ella misma controla lo que sería su sustento, y en ese sentido es bastante independiente económicamente, que era algo a lo que las mujeres pues no podían casi ni soñar con ello en esa época. Sin embargo, en el momento en el que entra en la ecuación el amor y las posibilidades de matrimonio, es cuando la historia se precipita hacia otros derroteros y es donde estalla realmente el drama. Esta trama se construye en torno a un cúmulo de fatídicas casualidades que se van sucediendo, porque constantemente la protagonista se encuentra en encrucijadas en las que tiene que elegir, y son sus elecciones las que van haciendo que toda la trama avance constantemente. Con lo cual todo lo que tiene que ver con el azar está también muy presente en la obra. Normalmente se considera que esta es una de las obras más amables de Hardy. Yo todavía no he leído ninguna otra obra de este autor, pero sí que debo decir que ya se dejan ver muchos de esos elementos de oscuridad, fatalismo y pesimismo que normalmente se le atribuyen como autor. A pesar de lo bucólico que parece este relato al principio, llega un momento en el que empezamos a ser testigos de situaciones y momentos que están marcados por una violencia bastante extrema y por mucha crueldad. ¿Crees que estás leyendo una historia donde va a predominar el romance y todo ambientado en un lugar muy idílico y te das cuenta de que no? Te das cuenta de que esta historia, según va avanzando, se va volviendo más truculenta y hay momentos de verdadera tensión y oscuridad. En cuanto a los personajes, con los tres pretendientes desde el primer momento tuve claro que el autor nos estaba presentando tres formas muy diferentes de vivir el amor. Por una parte tenemos ese amor pasional que te hace perder los estribos, por otra parte tenemos ese amor práctico y conveniente desde un punto de vista social que probablemente no te crea grandes preocupaciones pero tampoco te da grandes alegrías y por otra parte también tenemos un amor paciente, leal y confiable. Aunque nos presente personajes que a priori parecen un poquito arquetípicos, sí que debo decir que en la mayoría de ellos hay un arco argumental interesante y que son bastante más complejos de lo que en un principio parecen ser. Es decir, en esta historia ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Hay bastante escala de grises en los personajes y bueno, pues eso es una de las cosas que más me ha gustado y que precisamente yo creo que es lo que hace que esta historia se preste tanto al debate porque hay muchos claroscuros en los personajes. En cuanto a la protagonista, Bathsheba Everdeen, es un personaje también bastante complejo. Por una parte, para ser un personaje femenino del siglo XIX creo que es bastante potente. Todo lo que tiene que ver con que ella tome las riendas de la granja es muy sorprendente para la época en la que fue escrito. De hecho, yo creo que es un personaje que va un poco de más a menos porque al principio se nos presenta como realmente una mujer arrebatadora en todos los sentidos, pero a lo largo de la obra va decayendo un poquito esa admiración que sentimos por Bathsheba. Un poquito o un muchito en algunos casos. En cualquier caso, creo que es una de estas personas que aprende con la práctica. Necesitan meter la pata hasta el fondo para realmente evolucionar y cambiar. No creo que sea ni bueno ni malo. Creo que es una forma de ser y además hace que sea muy humana. En conclusión, puedo decir que es una obra que me ha gustado mucho. Además, es una obra que me ha gustado durante el proceso de leerla, pero también en los días posteriores. No solo porque me ha dado pie a debates muy interesantes con los otros compañeros con los que había leído el libro, sino que yo mismo he visto como mi opinión sobre algunos personajes y algunas situaciones de la obra iban evolucionando con el paso del tiempo. Y de hecho, creo que esta reseña es un poco diferente a la que habría hecho si hubiese grabado este vídeo nada más cerrar el libro. Hay mucho debate en torno a la figura de Thomas Hardy respecto a su visión de las mujeres. En muchas ocasiones se le tacha de machista e incluso a veces de misógino. Esto tiene una base fundada y es que a lo largo de esta obra hay muchos momentos en el que nos encontramos un tono muy paternalista y muy condescendiente por parte de Thomas Hardy. En muchas ocasiones se dedica a generalizar y a categorizar a las mujeres de una manera muy simplista, dando a entender que su manera de actuar de alguna manera es incluso predecible simplemente por ser mujeres, ¿no? Como si ante ciertos estímulos, ante ciertos problemas, todas las mujeres fueran a reaccionar de una misma manera. Esto sucede en muchas ocasiones en la novela y es verdad que me cabreaba cada vez que lo veía, porque por todo lo demás el Hardy narrador me convencía plenamente, me gustaba mucho su manera de escribir, me gustaban sus descripciones, me gustaba la creación de personajes, todo lo tenía a favor pero de repente te soltaba una perla de esas y decías, uff, qué necesidad Thomas Hardy, qué necesidad. Esto unido a que el empoderamiento de Bathsheba iba de más a menos y que en todo momento parece que el autor le hace pasar a este personaje por una serie de pruebas para demostrarle que está equivocada y para que aprenda de sus errores. Esto hizo que en el momento de cerrar la novela lo primero que pensara es que evidentemente tenía tintes machistas y que era muy moralizante y esa parte no me gustó nada. Pero ¿qué pasa? Que según han pasado los días y según también he ido conociendo un poquito más al autor para preparar esta reseña, me he dado cuenta de que en realidad no. Esa no era la intención del autor. Precisamente porque el autor no pretende retratar a la sociedad victoriana para que ésta cambie, sino que simplemente le muestra tal como es, creo que en realidad lo que este libro esconde es una crítica feroz a la situación de las mujeres, a las cosas que se tenían que enfrentar y a cómo se les negaba incluso la opción de equivocarse. Es decir, en esta historia hay muchos personajes que se equivocan en muchas de sus decisiones y sin embargo nos centramos mucho en que Bathsheba es la más errónea, por así decirlo, de todos. Creo que no se le da esa capacidad de equivocarse que se le concede al resto de personajes. Creo que Hardy retrata personajes imperfectos pero dentro de una sociedad que también es imperfecta y no lo hace para juzgarlos, no lo hace para corregirlos, creo que simplemente lo hace como un reflejo de lo que él mismo vivía. Así que en ese sentido debo decir que mi opinión ha cambiado y aunque reconozco que sí que hay momentos y comentarios que resultan muy ofensivos y machistas, creo que no van por ahí los tiros. De hecho el personaje de Bathsheba tiene algunas reflexiones en el libro y algunos momentos de lucidez máxima, podemos decir, en los que dice verdades como puños y es verdad que es difícil compaginar la faceta de machista o misógino con dar atributos tan positivos a tu protagonista femenina. Creo que simplemente no casa y me dejé llevar por una primera impresión. Creo que rectificar es de sabios y a día de hoy tengo una opinión diferente sobre el objetivo del autor con esta obra. Por todo ello, porque es una obra que se presta muchísimo al debate, porque admite muchas lecturas, porque es muy entretenida, porque está muy bien escrita y porque es una obra muy importante dentro de la tradición literaria británica, yo recomiendo que la leáis y además creo firmemente que la vais a disfrutar. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. En este caso me gustaría saber si os ha pasado con otras historias que la opinión que habéis tenido nada más cerrar el libro y pasados unos días ha cambiado. Puede ser que haya cambiado a mejor como en mi caso o puede ser que haya cambiado a peor. Como siempre será un placer leer vuestros comentarios. Ya sabéis que valoro muchísimo vuestra participación, creo que es la parte más bonita de todo el proceso de subir un vídeo, leer vuestros comentarios y poder interactuar con vosotros. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo a que te suscribas. Le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, pues muchísimas gracias por seguir ahí, por ser siempre tan geniales y nos vemos la semana que viene con el especial de Halloween. Ya os contaré más en las redes sociales. Estad pendientes porque se avecina una buena. Que tengáis muy buena semana.